¡Es feo! ¡Es feo! ¡Es feo! ¡Es feo! ¡Espera! 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 ¡Rey nutri rays! ¿Estás bien, Anjo? Bien, gracias. ¿Estás listo para la pregunta? La pregunta es muy fácil. Cuidado a la atención. Y intento dar la mejor. La pregunta es... ¿Puedes presentarte a ti mismo y explicar quién eres? En un minuto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Voy a ser la traducción de todos mis amigos y competidores. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hola, Capso. Tenemos una pregunta para el señor Spend. La pregunta es... ¿Puedes explicarlo a ti mismo? ¿Y podrías decirnos quién eres tú? En un minuto. Tenemos tiempo para solo un minuto. Déjame traducirlo y luego comienzas, ¿ok? Bien. Buenas noches a todos. Soy Sergio Ayala. Pertenezco y represento a España. Soy de una pequeña ciudad llamada Medina del Campo. Muy orgulloso de ella. Y muy orgulloso de representarla a España. Orgulloso de ser humilde, trabajador. Pero sobre todo lo que me propongo, intentar conseguirlo. Porque en esta vida, el camino nunca es fácil. Pero siempre hay que luchar por nuestros sueños. Siempre con una sonrisa, estar tranquilos. Y aquella meta, seguir y conseguirla. Lucho por todo. La verdad, que estoy orgulloso de estar aquí. Él lucha por todos sus sueños y es muy orgulloso de estar aquí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Lo primero, quería comenzar agradeciendo a todo el mundo que me ha estado apoyando. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Primero, quiero decir gracias a todos ustedes que están aquí para apoyar. Tanto como de mi país, como del extranjero. Agradecer a su país como de aquí. Agradecer a mi familia, amigos y a toda la gente. Quiero decir gracias a amigos y a la gente que están aquí y a todos. Pero sobre todo, a todos vosotros, porque si vosotros no estuvierais aquí esta noche no sería lo mismo. Pero lo más importante es a todos ustedes, porque sin todos ustedes no estarían aquí. Ambas cosas son importantes, tanto el camino como el destino. Pero para mí es más importante el camino. Pero para él es más importante el camino. Voy a poner un breve ejemplo. Para llegar hasta aquí, hoy, la final del Mr. Model International. He recorrido un largo camino de unos meses atrás. He conocido a mucha gente. He hecho nuevos amigos. He luchado por estar aquí. Una gran preparación. He meted a lot of people. He had such a good preparation to be here. Y sobre todo estos diez días. Conocer Chiang Mai, toda la gente y un pedacito de mi corazón que queda hoy aquí. And the most important to meet Chiang Mai and to be here. Hoy es el destino por el que he luchado. Pase lo que pase, lo más importante y lo que más me llevo. Today, the most important, what he's going to take from all of you. Es el camino que he recorrido para llegar hoy aquí. It's the path that he has been going through to be here. Muchas gracias, Chiang Mai. Thank you so much, Chiang Mai. One more round of applause to welcome our top five. And also welcome all the participants of Mr. Modern International 2019. All 25 countries around the world. Ladies and gentlemen, the winner of Mr. Modern International 2019 is... Spain! Woo! Congratulations to Spain! He won Mr. Modern International 2019! Congratulations on your hard work. It's been funny to hall siüt! You've been pressing 10aine együmm aczia 보여mlä bara! So what about you? And if you session 107. He looks a bit tall. Man, if you want to 네am! I'll keep coming, who won, right? And put back up a bit. You might own a little uncomfortable. Let's get eight-podels out. But again, all of us keep having rid and soft. All the it's been a big part before the last time is here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!